Será, será como tú quieres, pero es así será Siguiendo que esperarte, siempre voy a vivir más Me quiero colgado, sin sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso te ha prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Adiendo de deseos con cara a mi rara Por amarte así, por amarte así Por amarte Por ir a tu escuela, conviertes en sombra Por amarte así, por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Soñando que esperarte, siempre voy a vivir más Será, será como tú quieres, pero es así será Si aún tengo que esperarte, siempre voy a vivir más Me quiero colgado, sin sentimiento Por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Haciendo tus deseos con cara a mi rara Por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Por amarte así, a un placer de mi boca y poder besarla Estar cerca de tus pies y poder besarla Estar cerca de tus pies y poder besarla Estar cerca de tus pies y poder besarla Arriendo de deseos con cara a mi rara Por amarte así, por amarte así, por amarte así Arriendo de deseos con cara a mi rara 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 Arriendo de deseos con cara a mi rara